hola amiguitos hoy vamos yo los felicito mucho y buen dia de mami hoy les voy a enseñar un juego se llama super mario 3d world vamos a empezar ahora ok este fui yo que yo todo lo aconsegue pero estos son mis amigos estos fueron mis amigos que era Tito y Sofía que este yo lo pase a alguien pero este es el ayuno bien zen y lo vamos a empezar yo voy a hacer el azul porque a mi me gusta y vamos a empezar hasta el 1 vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ya mismo este es mi mundo por aquí y les voy a enseñar una cosa muy muy buena si tu coges una cosita por aquí y esto esta tratando de lanzar au y me son tu o tengo y este es el pancófalo voy a tocar conmigo este es el este soy yo y 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